Hola gente del canal, ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que encuentren muy bien y mejorando. Les habla Wilito Vlogs, hoy con un nuevo vídeo para el canal. Señores, el FC Barcelona es más líder que nunca en este 2023. Hoy le gana en su estadio al Betis en el Benito Villamarín por 1-2. Un partido muy inteligente de Xavi, que lo supo plantear desde el comienzo hasta el fin. También cerrándole toda posibilidad al Betis de que le marcara un gol al Barcelona. Un Barcelona que se dedicó a esperar pacientemente, a construir cosas que se le pedía a este equipo. Hasta que al fin se logró el gol en el minuto 65 con gol de Rafinha. Que inteligentemente jugaron un balón de una falta y que lo convirtieron en un gol. Y después, en un tiro de esquina, a pase de Ronald Araujo, Robert Lewandowski, en uno de sus partidos más discretos, marca el 2-0. Pero, aquí viene el lunar. La bendita desconcentración de la defensa del Barça. ¿Por qué en los partidos importantes pasa esto? Y hoy no fue la excepción. Ante un error de referencia de Joe Skondé, marca en propia puerta el descuento para el Betis, poniendo a sufrir a toda la hinchácule. Porque veían que el Betis se iba encima del Barcelona a buscar el empate. ¿Qué podemos decir? El partido fue bueno. El partido me gustó. Hay que correr lo de la defensa. Lo de la defensa es imperdonable. Hay que referenciar mejor. Porque lo que está pasando con el Barça es que pestañean un poco y pierden la referencia de los delanteros rivales. Pero, se le está viendo un trabajo táctico a Xavi. Este partido me gustó. Un partido inteligente. Hoy, para mí, la gran figura fue Alejandro Valde. Por esa banda hizo destrozos. Hasta el punto que Luis Enrique, el jugador brasileño del Betis, le tocó bajar. Hasta poner esa zona porque estaba muy libre Alejandro Valde. Gaby, como siempre, metiéndole ganas. Pedri, también estuvo muy bien. Pero, el que me sorprendió bastante fue Frankie de Jong y Sergio Busquets. Hoy estuvieron de 10. Hoy jugaron muy bien. Y hay que reconocerles. Hoy estuvieron enchufados en el partido. Ahora vamos a ver las posiciones. Cómo quedan a falta de un partido que se jugará mañana entre el Real Madrid y el Valencia. En el Santiago Bernabéu. En este momento, el FC Barcelona, sin jugarse ese partido, le lleva 8 puntos de ventaja. Si mañana, el Real Madrid, llega a pinchar con el Valencia. El FC Barcelona le toma una considerable ventaja. Hay que esperar mañana. Es un partido muy factible para el Madrid. Porque se va a enfrentar a un Valencia con cambio de entrenador. Que no ha tenido su buen momento. Y que viene de capa caída. Pero cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Era importante ganar hoy este partido. Porque siempre al Barcelona, con esa diferencia de 8 puntos, colocándole presión al Real Madrid. Si mañana gana, quedaría a 5 puntos. Pero la presión ya la tiene el Madrid. Así que, enhorabuena por el equipo de Xavi. Que aunque muchas veces no juegue al tiquitaque, al juego bonito como se jugaba en la época de Pep Guardiola. Pero, se están consiguiendo los resultados. Y hoy, el planteamiento táctico de Xavi es para quitarse el sombrero. Hoy hizo una verdadera masterclass. Bueno, mis amigos, no siendo más. Estoy muy feliz por el triunfo del Barça. Aunque sí me pusieron a padecer lo que no estaba escrito. Pero, un triunfo es un triunfo. Les invito a que se suscriban. A que compartan. A que comenten. A que den su pulgar arriba. Si les gusta el contenido. Si no les gusta, pulgar abajo. A mí, eso no me molesta. Me sirve para mejorar también las críticas constructivas. Que ustedes vean que hay que mejorar en este canal. Los voy a aceptar de buena manera. Lo que no voy a tolerar son las faltas de respeto. Y los insultos hacia mi persona. O hacia alguno de mis suscriptores. Vamos por esa meta de los mil suscriptores. Que nos la hemos trazado este año. Y con la ayuda de ustedes, lo vamos a lograr. Así que, enhorabuena por toda la familia Cule. Enhorabuena por Xavi y sus muchachos. Y enhorabuena por la junta de Joan Laporta. Que le ha dado una sasca también. Que hay que celebrarla. Al impresentable de Tebas. Al pugnar. Esa arbitrariedad. De no querer dejar inscribir. A Gaby. Teniendo toda la... De la documentación al día. Y estando bajo los parámetros que ha establecido la liga. Pues también es para celebrar. No siendo más. Nos vemos en un próximo video. Y les mando un saludo. Y bendiciones para ustedes. ¡Gracias!